Viste ave de paso, y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Todos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida, y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escoltes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero apagar en tus labios Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y te escoltas de ti Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy hago amara de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti